Un pequeño grupo de funcionarios y activistas sociales emprendieron una marcha del Monumento a Lázaro Cárdenas al centro de la ciudad para conmemorar el Día de los Derechos Humanos. Bárbara Ramírez Pedraza, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, dio a conocer a los medios de comunicación que esta marcha pacífica está acompañada de actividades lúdicas y conferencias en la Plaza Benito Juárez. Minutos previos al arranque de la Marcha por la Paz y los Derechos Humanos sostuvo que actualmente esa dirección lleva el proceso para solventar todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la administración pasada. El Poder Ejecutivo tiene alrededor de 89 recomendaciones. No, ya son viejas. Nosotros como acabamos de llegar, no hemos recibido ninguna, ninguna. Hemos estado terminando algunas recomendaciones, archivando algunas recomendaciones y terminando con todos los puntos recomendatorios que nos marca la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional. ¿De estas recomendaciones cuántas son? Sí, sí, sí. Hay unas de seguridad. Mira, los que más tienen recomendaciones son seguridad pública, salud y educación. Esos son como los que más tienen recomendaciones. Se atienden constantemente, se atienden de manera constante. Lo que les marcan son capacitaciones, capacitaciones, reparar los daños en cuestiones remunerativas y todo se atiende, todo se atiende. De pronto lo que más limita a veces son los recursos, pero en la medida de lo posible se atienden todas. Yo creo que tenemos un avance aproximadamente de un 70%. Lo que falta es que ellos luego de pronto piden cosas que la recomendación no marca. Entonces ahí hay una serie de complicaciones con la comunidad y que piden cosas que no vienen en la recomendación. Entonces, pues se complica la situación política con la comunidad. ¿Y cómo que han pedido? Pues piden, no sé, cosas que no vienen en la recomendación. Con imágenes de la Polo Hernández, información de Cecilia Sierra, Cuadratina al Aire.